Esta semana, fuego en la legislatura de Chubut, dos docentes fallecidos y paro nacional. Esta es la legislatura de Chubut y en este momento los docentes nos han enterado del fallecimiento de dos compañeras que volvieron a su casa después de reclamar por el pago de su salario. Los docentes consideramos el reclamo de Chubut muy legítimo. En medio de una tremenda crisis que atraviesa la provincia de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni propone subirse su sueldo en un 100%. Un abrazo muy grande Mariano. Felicitaciones por el éxito. ¿Santeo se puede perder el año, digamos? No, no se pierde el año. Quéden tranquilos que todos los compañeros, todos los estudiantes como los que estaban acá van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de un montón de cosas. La suma de las raíces cuadradas de dos dados de un triángulo y dos es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Macri había congelado el precio de la nafta pero sube un 4%. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días. El litro de nafta super pasa de 43 pesos con 71 a 45 pesos con 46. Que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser, ¿Cómo se dice? Cristina Camaño de Justicia Legítima dijo que si gana Alberto Fernández hay que reformar la Constitución. Bueno, desde mi punto de vista, si lo que queremos es diluir el poder que tiene Comodoro Pi, habría que ampliarlo. ¿A quién se le ocurre lo de la reforma constitucional? El juez Claudio Bonadio acaba de elevar a juicio oral y público la causa Cuadernos. La puta madre, están sacando fotocopias. El desempleo creció y ahora es del 10,6%. Y son 2 millones de personas que están buscando trabajo. Yo sé cómo crear trabajo. Obvio que nunca se llama a nadie porque el puesto de empleo es falso. El presidente Macri estuvo en Jujuy. Y los escucho, ¿eh? Los escucho. Uy, perdón. Sinceramente no tengo el celular prendido, pero bueno. Hola. Sí, voy para allá. Y el presidente convocando a la marcha del Sí se puede. Somos los optimistas. La marcha del Sí se puede. No es un latido. No es el tutum, 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 tutum. Más que ninguno, por la fuerza que tienen, dice, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. I see dead people. Principales temas de la semana para estar bien informados.